Ay Dios mío, ya no soporto esta pinche vieja Ya no soporto esta mujer en esta cuarentena Ya lavate eso, trate de antre Y esos perros tuve que los va a bañar Ya no soporto esta mujer en esta cuarentena En esta cuarentena Ya no soporto esta mujer Ya no soporto esta mujer En esta cuarentena En esta cuarentena Ya no soporto esta mujer Ya no me soporto de que Si tu el bien quiere te echa un tralamaca huevo Yo ya no se que voy a hacer Si todo te apendejas Si todo te apendejas Yo ya no se que voy a hacer Yo ya no se que voy a hacer Si todo te apendejas Si todo te apendejas Yo ya no se que voy a hacer Ya no soporto esta mujer En esta cuarentena, en esta cuarentena Ya no soporto a esta mujer No, y todavía te falta lavar los baños, lavar las ropas, hacer las comidas Allá me los pies, dame un pasajito y besame el Takashi No, estás enterito, hijito Apúrate, apúrate, apúrate Ay, Dios, mi padre ¿Y sabes por qué te aguanto? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque te amo Ah, bueno, pediatre, yo más o menos